hola soy flor y beth en esta ocasión haré un farol de casita para complacer a mi seguidora sofía garcía vamos a usar un cartón de 25 centímetros de ancho por 15 centímetros de ancho la parte de la base de 25 centímetros por 8 centímetros y medio de cada lado un lado de la pared va a ser de 15 centímetros y medio que es 8 centímetros y los 15 de la altura del otro lado solamente va a ser de 15 centímetros de alto con 4 centímetros de ancho porque porque vamos a dejar un corredor vamos a hacer una de 9 centímetros de ancho con 15 centímetros de altura de esta forma luego vamos a poner la otra que es de 10 centímetros que está aquí entonces como estaba aquí son siete centímetros en total los dividimos en 3 centímetros y 4 centímetros esta pieza la vamos a poner aquí es donde va a salir la puerta ahora sí vamos a armar la cajita los invito a suscribirse y a la campanita para que los avance cuando suba un nuevo vídeo le ponemos goma bien aquí yo lo voy a poner en mi mesa porque mi mesa es de vidrio y de esta forma vamos a reforzarlos y de esta forma nos queda vamos a pegar la otra pieza de este lado vamos a ponerle vamos a ponerle goma de esta forma con cuidado de no quemarnos cuando usamos la pistola de silicón y de esta forma nos queda vamos a colocar la pieza de 15 centímetros por 4 centímetros de ancho en esta posición vamos a hacer lo mismo pero no lo vamos a pegar aquí vamos a pegar aquí vamos a pegar un poquito de pegamento de este lado y pegamos y lo ahora vamos a pegar este de 9 centímetros por 15 centímetros que va de este lado pero antes vamos a cortar la ventana me disculpo no vi que estaba fuera de cámara pero vamos a cortar con el cúter el marco de la ventana de la misma forma cortamos también el de la puerta y la otra ventana de esta forma quedaron las ventanas y la puerta ahora voy a usar estos pedacitos de papel celofán que tenía los voy a reciclar y los vamos a pegar aquí con mucho cuidado porque estamos usando la pistola de silicón de esta forma cortamos lo demás así vamos a hacerlo con los demás de esta forma me quedaron ahora vamos a armar la casita y vamos a poner la de 9 centímetros por 15 centímetros y vamos a ponerle pegamento y así ahora antes de seguir pegando vamos a abrir esta parte de aquí con el cúter vamos a abrir esta parte así queda ahora por el lado de adentro le voy a poner un pedazo de papel seda solamente pegando esta parte porque por ahí es donde vamos a dejar que salva un poco la luz también y por ahí vamos a meter nuestra candelita entonces solo pegamos una parte ¿ok? con mucho cuidado de esta forma ¿ok? ¿por qué? porque entonces luego venimos y metemos aquí y no se va a abrir ¿ok? vamos a continuar pegando este lado ¿ok? vamos a poner goma aquí de este lado y goma me puede buscar en mis páginas sociales y en la página de facebook como creación de pan yo le agregué un pedacito para que me sirva más de corredor si ustedes quieren lo agregan y si no luego voy a poner el de 7 centímetros que lo dividí entre 3 centímetros y 4 centímetros esto lo hice para que él se pegara de este lado ¿ven? le vamos a poner pegamento de este lado y le vamos a poner pegamento de abajo y lo vamos a montar ¿ok? y le vamos a dar vuelta hacia acá esta es la que nos va a ir formando nuestro corredor ¿ven? esta puerta ¿ok? ahora esta es la puerta vamos a ponerle goma aquí a este lado no sé si están viendo perdón aquí a este otro lado porque ella va a ir por dentro me encantaría que debo que debo que debo arriba y que comparta su vida un poquito pegamento aquí tengan cuidado de no quemar esta forma lo vamos a pegar ¿ven? así nos va a quedar entonces a la hora de poner la luz es por aquí atrás y ella nos va a ir ahora aquí tenemos la casita vamos a hacer el techo bueno aquí tome un cartón de 26 centímetros por 20 centímetros de ancho le puse agua y le retiré para que quedara así luego lo dividí a la mitad se me partió aquí un pedacito pero le pondremos un poquito de silicón con mucho cuidado y lo vamos a pegar este va a ser nuestro techo de esta forma ¿ok? entonces ¿dónde vamos a poner pegamento? vamos a poner pegamento toda en esta parte de atrás vamos a poner pegamento aquí y aquí ahora sí vamos a tomar nuestro techo lo pegamos aquí con mucho cuidado ahí y rellenos y pegamos ¿ok? aquí nos va a quedar un viejito y por aquí también entonces esta parte de aquí lo que vamos a hacer es que no hay papel que le quitamos aquí hicimos un cerullito ¿verdad? pegamos con silicón y lo vamos a pegar aquí ¿ok? para que él no sostenga el techo lo corté sesgado para que sea y quede con la caída del techo vamos a ponerlo y lo montamos así nos va a sostener el techo ¿ven? ok ahora vamos a pintar así nos quedó de esta forma ahora le vamos a poner esta marca que hice con cartón la vamos a acomodar aquí de esta forma y vamos a poner estas nocesitas que hice con flores nuestro lance y ya les muestro cómo se ve de esta forma nos quedó así le puse la tirita espero les guste nos vemos en el próximo video bendizones ¡Gracias! ¡Gracias!